Hola, mi nombre es Kerin y hoy les voy a contar todos los beneficios de Dastengel antes de comprar el producto. También tengo dos alertas muy importantes, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Lo primero que debes saber sobre Dastengel es, tenga cuidado en qué sitio web compra Dastengel, ya que Dastengel solo se vende en el sitio web oficial. Para ayudarlo, dejé el enlace al sitio web oficial a continuación en la descripción de este video. Para pedir Dastengel a buen precio, solo ingrese al sitio web oficial. Luego, solo necesita ingresar sus nombres y el número de teléfono actual para el contacto. Pronto recibirá una llamada de confirmación de un distribuidor oficial para obtener más detalles. Ahora les voy a hablar de todos los beneficios de Dastengel, la fórmula orgánica para aumentar la movilidad general y la flexibilidad articulada. Ingredientes naturales que ayudan contra la inflamación. Mejora la circulación sanguínea en las áreas afectadas, haciéndolas más cálidas. Ayuda con la hinchazón y el enrojecimiento. Aplicación rápida que se adapta al estilo de vida de cualquier persona. La relación calidad-precio no vale la pena. No tiene efectos secundarios ni contraindicaciones. Regenera pequeños daños en las articulaciones cartilaginosas. Elimina el dolor en la zona de las articulaciones inflamadas. Proporciona la producción de líquido sinovial necesario para la suficiente flexibilidad de las articulaciones cartilaginosas. Mejora el suministro de sangre al área problemática del cuerpo. Pero, además de todos estos beneficios, la aportación a la salud es grande porque el hecho de poder recuperar la movilidad de músculos y articulaciones nos permite llevar una vida completamente normal y volver al ritmo de las actividades diarias que son tan necesarias en un mundo tan cambiante como el que estamos viviendo hoy. Realmente espero que este video te haya ayudado y también espero que Dustin Gel realmente te ayude como me ayudó a mí.